Para impulsar acciones orientadas a que todos los habitantes tengan acceso a oportunidades laborales en condiciones de igualdad, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Estatal, Sarita Blancarte de Zapata, encabezó la entrega del Premio Estatal en Derechos Humanos al empleador incluyente 2015 al equipo del Centro Educativo Moisés Saenz. Durante la ceremonia efectuada en las instalaciones del plantel Blancarte de Zapata, junto al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Jorge Alfonso Victoria Maldonado, otorgó un reconocimiento a la directora del CEMS, Patricia Reyes Peón, así como a la asistente educativa, Flor Jimena Lendet Chimaza, por el trabajo que realizan para la construcción de una sociedad que privilegie las garantías de las personas con discapacidad. En el marco del evento, el ombudsman e integrante del Consejo Consultivo de la Instancia le concedió un galardón a la titular del patronato DIF por la destacada labor que realiza a favor de los derechos humanos, de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad tanto en la capital como en el interior del Estado. El director general del organismo asistencial, José Límber Sosa Lara, señaló que ya se han logrado significativos avances en la materia. Sin embargo, es importante que más instituciones del sector privado sean partícipes en proyectos como el que impulsó la CODEI y el sistema DIF al presentar la convocatoria a dicho premio estatal. Desde el gobierno del Estado se construyen todos los días lazos con diversos sectores de la sociedad a fin de generar acciones para la inclusión de todas las personas en el ámbito de la cultura, la educación y el trabajo. Es fundamental reconocer y celebrar el trabajo que llevan a cabo organizaciones como esta, indicó. Victoria Maldonado agradeció el compromiso y la determinación de quienes conforman el DIF Yucatán que a través de sus programas promueve la no discriminación y sensibiliza a los prestadores de servicios sobre el potencial, las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad. El Premio Estatal en Derechos Humanos al Empleador Incluyente 2015 es el primero de este tipo y demuestra que las acciones en favor de las personas con discapacidad deben ser muy concretas. Así lo está haciendo el DIF Yucatán, la CODEI, y esperamos que sea un ejemplo porque hoy ya no podemos solo hablar de empresas socialmente responsables, sino de empresas amigables con los derechos humanos, aseveró. El CEMS imparte educación preescolar y primaria desde 1999 y tiene como misión formar ciudadanos íntegros capaces de enfrentarse a una sociedad cambiante a través de educación de calidad. Noticias Día a Día.